Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Vamos a hacer cron sim, me lo voy a comprar ahora al acabar esta partida, porque yo creo que no me voy a pillar el bundle, pues, ahora miro lo que vi con el bundle, pero... Vale, chicos, los enemigos se disponen a venir, hay que acabar con ellos. ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Ventana doble! ¡Rappel! En ventana de... punto. Me llaman al móvil, un segundo. ¡Abatida! ¿Podéis apagar vuestros teléfonos móviles, por favor, estamos en una misión del torre? Vale, escaleros de flitz. Vale. Pasan un ruido por detrás. Blancas. Hay pinchos de lesión. Todo, todo y yo, bandit. Recordad que si llaman al teléfono, están los mutes. Dios, han roto el mute. Y abren con ace. Hay que abandonar la posición. Abandona, abandona. Me quedo yo aquí. Luchando como un puto héroe. No quiero que ninguno muera. Han puesto climor en ventana doble. Palista la foto esa que le he hecho, eh. Hay una cabecita aquí. Hold the bridge. Ace and bridge. Siempre juego esta posición. Esta posición es tremenda con mute, eh. Ventana doble, cuidadín, eh. Nada. No hay pick. No, o sea, yo esperaría que entrase. Sí, sí, no, tú espérale. Avísame. ¿De dónde hay escalera? Desde ventana doble y un otro por escalera de Twitch. Han picao a la vez. Otro zorro. Muerto de dobles. ¿De dónde ibas a tocar mi mute? Sucia, perra. Abre... Aticon, pero está... Está en Nexo. Nexo, oye, sí, Nexo. Master bedroom, bridge. ¿Eh? Tengo cámara de maestro. Bridge. Ok. Ah, vale, vale. Lo tenéis escondido aquí, eh. ¡Ah, tío! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! Entonces se comen tres fotos hechas. Me lo deberías de poner más adelante porque van a... Me van a romper el escudo cuando quemen el otro. ¿No hay nadie protegiendo a Prince, chaval? ¿Alguien tiene que estar en Prince y por qué antes me han venido por Prince, eh? Yo estoy protegiendo escaleras de otro camino. Yo me puedo quedar prío. ¿Qué cojones? Ya no tiene candelas, eh. Ahora sí. Cojones. Ya no tengo pin en Torre Grande, han roto la Maluma. Mete el drone. ¿Cuántas tiras han roto otra vez? Estoy cagando. Ya tres meses aquí. Saludos desde Chile. ¡Me caen a Columnas! ¡Me caen a Columnas! Sí, sí. Contraes Columnas. Estos no pasan por ahí. ¿Hay alguien por Torre Grande, chaval? ¿Qué lo pido? Bueno, tremendo Jägger, es que ahora sí. Me están tirando todo y lo está parando el Jägger todos. Es que no... Nada, nada. Detrás, chicos. Detrás. Dos, dos, dos. ¿Dónde es detrás? En Torre Grande. Torre Grande. Vale. Te viene, te viene. Cierra, cierra. Vámonos, vámonos. Cierra. No se puede ver, tío. Nada, tío. Adentro. Muy tarde, eso. Buenísima. Dos jugando Master Barra de Armini, vale. Yo doble. Va. Abro pasarelo. Armario abierto. Vale, no está... Juegos no está conectado, ¿ve? Uno en ático. Tienen a Armini, ventana doble. Armini jugando dos, Armini Master, eh, zorro. Estoy en ático, chicos. El smoke se ha gastado dos humos, tío, ya. Tocao el smoke, te va hacia ti, Skadi. Ah, no, está... ¿Qué cojones? ¿Dónde está la gente, chicos? Están escaleras de Nevera. En parte de arriba. Bastante tocado, es una... Y Armini... Matan, tío. Venga, hombre. Venga, hombre. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Casi... Ateco, ¿no? Ateco. Ateco, ¿no? Ateco, piqueándote. Entra, entra. Entra, puntando, yo creo. Vale, vale, vale. Recargando. Recargando. Siga ahí. Lado izquierdo. Ha visto el dron, lo rompe. Qué buena. Buenísimo. Casi... Casi me hago el clip de mi vida matando a cuatro personas del tirón, tío. Hostia, la dropeada que se han metido. Nocturno, modo nocturno. Esa es la pregunta. Uf, yo solo estoy con la sensi esta que estoy aún adaptándome, pero bueno. ¿Cuándo la hacía? No, no, está... Está el inclin. ¿Cuál está? Putada. He matado a mi propio dron. Ah, no, me lo han electrificado. Predictor, ¿puedes ir por debajo y rompermelo? Sí, sí, está pingado. Está pingado. Tienes que ir también. Otra vez que no hacen la rotación. Gracias. Minar al techo. Voy a tirar una piña, espérate. Puedo llamar, ¿eh? Cuando queráis. Buenísimo. Abriendo. Era garra, era garra. Aromi muerta. Buenísimo. Vale, calma. Es momento de dronear ahora, ¿vale? ¿Estoy droneando? Yo corto rotación. Lático limpio. Dejo drone en ático. Extivating Repritators. ¡Arriba! ¡Viva! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! Está en armería. Lo tienes justo aquí, pin 3, eh. Pin 3. Te vas a comer en la barra. Sí, lo sé. Está movido. Caí. ¿Te amo? Jägger en planta baja. ¿Qué cojones, tío? ¡Qué cojones, tío! Si me cubrís a habitación y ático entró a plantar, eh. Está abajo, Jägger. Ojos caderas de príncipe y escaleras de nevera. Ático está cubierto. Vale. No, está arriba ya, en la otra bomba. Literas. ¡Buenas! ¡Flyging, flyging! Solo tengo granadas. Ven tus ojos del Foskars. Me gusta el nueva sensil. ¿Me gusta? Me meto. Me meto el Flier. Un puerto. ¿Una no? Vale, está el... Está el bunker cerrado, pero hay una que está sin reforzar, ¿vale? Vale. O sea, que se lo puede dar y... ¡Tramo, tramo! ¡Miti! 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 Vale. Tiro uno más. La runy creo que... O sea, la... ¡Vamos, para adentro! ¿Qué está mirando? ¿Qué hay ahí? ¿Ya ves el cacharro? ¡Kaith! Están quemando con Kaith. Dale rápido, Prito. Hostia, deja aquí. No jodas, tío. Muerto dos. Muerto dos. Vamos, para allá. No, me mata hasta arriba. Ahí es Seas. Se está cubriendo el Seas. Es de cocina. Creí que habéis matado al Vigil cuando he hecho muerto. Está en cocina, pickeando pixel, creo. Vale, bueno. ¡Maya, Mayrose, tío! Yo corriendo con un... Y con una ferra, tú, para que no me disparésse el vídeo. ¡Dice shit! ¡Madre mía! ¡Tompi, salto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!